Hola amigos Hola amigos Les saluda Sergio Marín Cornavaca He decidido hacer este Facebook Live para informarle sobre mi situación de salud en primer lugar Yo quiero agradecer todas las mensajes, todos los mensajes que he recibido de parte de tantos de ustedes Este es mi día 14 de estar confinado en cuatro paredes que me han hecho dar gracias a Dios por cada uno de los momentos que aquí he vivido Para empezar quiero dividir esta parte Pénsenme si hay algún problema de coordinación Quiero dividir esta parte en lo que yo denomino mi testimonio sobre el enfrentamiento del COVID-19 Es un enfrentamiento terrible, terrible, terrible que no se lo deseo a nadie y que me mueve precisamente a darlo a conocer para que muchas personas en Nicaragua se cuiden y no tengan que pasar por lo que yo he vivido y por lo que muchos nicaragüenses están padeciendo No estoy exento de las informaciones que se están ocurriendo constantemente en Nicaragua Por ejemplo, la gran cantidad de sacerdotes que han muerto producto del COVID y las dramáticas declaraciones que dio el cardenal Leopoldo Brenes sobre sus lágrimas que ha tenido que derramar por tantos presbíteros sacerdotes fallecidos por el COVID pero también el gremio médico tiene lo suyo los abogados, ahora los políticos con este joven Leopoldo Polo No recuerdo el apellido ahora Pero una de las cosas que más me ha afectado y por eso decidí salir a comunicarme con ustedes hoy es la muerte del hijo de Juan Solorza el cantautor nicaragüense que ambos estaban batallando luchando contra la enfermedad y el hijo no pudo Miren, me impactó profundamente porque yo tengo un hijo de similar edad y él tuvo que enfrentar solo el COVID en otro país y no sé qué hubiera pasado si mi hijo no hubiera ganado la batalla que le ganó al COVID y ahora solamente pienso en Juan que está luchando yo no sé si a esta altura sabrá que su hijo que su muchachito ha muerto yo quiero expresar mis profundas condolencias por ello a la familia de Juan y a la familia de los cantautores nicaragüenses de igual forma quiero referirme a esa noticia terrible de que está prácticamente desde el día 15 el hijo de Verónica Chávez y Miguel Mora en la UCI y la misma Verónica internada hoy lo único que pido es que Dios realmente les conceda paz y vida porque esta enfermedad no es nada fácil a las y los nicaragüenses les pido que se cuiden solamente el autocuido aquella famosa consigna solo el pueblo salva al pueblo es el pueblo de Nicaragua el que tiene que tomar la responsabilidad de cuidarse de no andar en lugares donde pueda ser contagiado de tomar todas las medidas de prevención que hasta la saciedad los médicos han dicho que es lavarse las manos tomar el distanciamiento social y usar la mascarilla bueno eso en términos generales verdad porque no estoy exento de lo que está pasando en Nicaragua quiero decirles que este es mi día 14 que a Dios gracias creo yo que puedo cantar victoria sobre esta terrible enfermedad todavía hay algunas en algunos momentos del día me entra la calientura pero está controlado con acetaminofén tengo un dispositivo que me ha ayudado muchísimo a manejar mis emociones alrededor de él el grado de saturación de oxígeno en la sangre como ustedes pueden ver ya marcó 95 ahí lo tienen un oxímetro baja a 94 pero se mantiene sobre esto tengo una anécdota importante que contarles y es que mi médico me dijo que cuando esto llegara a 90 yo tendría que buscar asistencia hospitalaria y bueno un día de tantos la noche de tanta llegó a 90 y entonces yo muy asustado siguiendo las instrucciones me fui al hospital más cercano cuando llegué al hospital acá en San José Costa Rica me regañaron y me dijeron que eso no era el procedimiento el procedimiento era que si yo me sentía mal tenía que llamar al 911 para que se presentara una unidad médica aquí al lugar donde yo vivo y que aquí me iban a hacer las valoraciones del caso me iban a tomar mis signos vitales y ellos iban a determinar in situ si me internaban en una unidad ya sea clínica u hospitalaria nada que ver con lo que está pasando en Nicaragua aquí es un país organizado realmente bueno fui amonestado por haber expuesto a otras personas en la carga viral que yo andaba regresé a la casa y seguí bajo el estricto tratamiento no es fácil me daba contra las paredes lo más difícil de aquí es la soledad que he tenido que enfrentar porque es un lugar agradable pero frío aquí hay mil mil cien metros sobre el nivel del mar aquí los herrajes de las puertas los pasamanos de las escaleras los switch eléctricos se ponen helados y cuando la tarde entra baja baja muchísimo la temperatura y más cuando llueve entonces el frío y el hecho de sentirse solo pero no en soledad porque siempre estuve acompañado de las llamadas telefónicas de los mensajes de las y los amigos que siempre han estado pendientes de esto miren que hice yo para sobrellevar esto estar en comunicación directa con mi médico en este caso el doctor leónel argüello si él no me podía responder yo le dejaba un parte le dejaba un mensaje amanecí con tos amanecí con fiebre mi nivel de saturación es tanto no pude dormir pues ya le daba yo las indicaciones y él a cualquier hora del día me respondía o me llamaba y me decía esto es lo que hay que hacer tenés que ir dosificando más los medicamentos un ratito acetaminofén otro ratito ibuprofeno después los té verdad que siempre me acompañaron siempre estuve haciéndome té ahora mismo estoy tomando un té de canela porque me ayuda a espectorar tuve bastante tos pero la tos que tuve no fue una tos seca nunca perdí el olfato y si bien es cierto hacía solamente un tiempo de comida y estoy haciendo un tiempo de comida pues me sustenta en ese sentido yo quiero agradecer profundamente la valentía la valentía y la posición solidaria de mi colega David Quintana David entre otras cualidades que tiene es buen cocinero y él se dedicaba a cocinar en el lugar donde se encuentra y después emprendí el viaje a traerme comida a pesar de mi carga viral entraba nos protegíamos yo lo protegía a él y él me dejaba la comida hablábamos a distancia y se iba definitivamente un buen amigo un buen amigo un buen colega que ha estado conmigo siempre bueno hay muchísimas cosas que yo pudiera decirles pero lo más importante es esto lo más importante es que esta enfermedad uno lo puede matar y si uno no tiene fe si uno no tiene rigor disciplina esto con toda facilidad uno pasa a otro plano de vida de tal manera que en ese sentido por ser yo un hombre de fe quiero patentizar mi amor a Dios por concederme la vida yo personalmente no considero que la muerte sea un castigo la vida se encarga de tener su propio proceso y la muerte es parte de ese proceso así es que me lamentaba el hecho de no poder abrazar a mis hijas el hecho de no poder abrazar a mi hijo el hecho de no tener la oportunidad de reconciliarme con mis propios demonios y de perdonar y de perdonarme pero fuera de eso que yo sí creo que lo hice en estos ejercicios creo que la vida tiene como como sello culminante la muerte y para mí no es un castigo si da pesar dejar este plano cuando uno no está preparado para hacerlo pero en ese sentido pues doy gracias a Dios por permitirme seguir aquí batallando para cumplir mi misión sobre la tierra e insisto que les traslado toda esta información para que ustedes sepan que es posible vencer el virus con paciencia con disciplina se puede vencer que a los seres queridos se les puede aislar y se les puede dar atención mucha atención para que no se sientan solos no se sientan abatidos y tengan razones por las cuales vivir pero lo más importante es no caer no caer definitivamente en esta situación bueno yo creo que me estoy libreteando porque no le dije al médico que iba a hacer esto sin embargo ya la calentura el día de hoy fue menor definitivamente fue menor yo solamente tuve que ponerme una dosis de acetaminofén he logrado dormir he logrado dormir de lado porque esto es importante yo la mayor parte del tiempo dormí sentado dormí en una silla no podía darme el lujo de que mis pulmones verdad se llenaran de líquido porque entonces yo sabía que esa tos me iba a generar cansancio y ese cansancio indudablemente iba a requerir un proceso de oxigenación que yo pues no estábamos en las condiciones de hacerlo no lo quería hacer y sencillamente no no me podía dar ese lujo pues de ir a un hospital y empezar todo un proceso pero ya ya tengo dos días de estar dos noches de estar dormitando dormitando boca abajo y de lado de tal manera que eso es importante que yo se lo dijera cuiden la alimentación hay que bañarse en esto verdad tal vez no bajo la ducha pero hay que bañarse hay que tener el cuido permanente quiero aprovechar esto porque de verdad que me mueve me me emociona muchísimo saber que tantas personas han estado pendientes de mí inmerecedamente quiero empezar por mi hermano Henry Briceño que si leí sus mensajes por Claudia la esposa de Roberto por Edipcia por Beda que ahora no más me mandaba un mensaje diciendo que había otro amigo que había encendido una vela por mi pronta recuperación a Marlene a Marlene mi estimada Marlene a Linda escuché tu mensaje a la doctora Paula a Giselle a Héctor a Murel a Pedro a David Pedro David no te contesté porque en ese momento no me sentía con ánimos pero si te estoy agradeciendo las llamadas que me ha hecho Pedro David González al igual que Roberto de Andrés a Rosario Sáenz a Mauricio Yernet que lo dejen visto pero que le estoy contestando los mensajes también a Rosita a la Angelita Angelita espero que tu hijo salga bien librado de esta situación que tenés lo deseo de todo corazón espero que así sea en Dios a Rachel aquí en Costa Rica que ha sido sumamente gentil con sus mensajes a Desiree a Carlos Felipe a Hernán Amador a Sam Girón a Carlos Castro en Estados Unidos a Carlita a Iris en el canal a Luis Galeano mi colega a Aníbal Rosales que también me he dejado en visto pero que le agradezco muchísimo todas las gestiones que ha hecho a Aide a Luis Ortega a Diana en el Canadá a Elizabeth Celedón allá en el norte de Europa obviamente a Oscar Rene Vargas a Tito a Ivania Tahiri a Lorita Florinda a Clara Blandón a Edgar Tamari Alexandra Laguna a Eva Cecilia a Quimo a Cristina Cornavaca a Yamileta Alegría a Mary Johansson a Lidia Isabel a Xiomara Robleto a Francisco y Fanny a Luis en Los Ángeles California a Heidi Mesa en fin a todos los amigos que han estado pendientes de mi salud se los agradezco muchísimo son falta una lista de 250 personas yo hoy me di a la tarea de ponerles me gusta me gusta cada uno de los comentarios que hicieron muchas gracias muchas gracias bueno también les informo que he estado pendiente de la situación de crueldad que hemos estado viviendo en Nicaragua porque no hay otro nombre para expresar semejante acto de cobardía y de falta de humanidad al no permitírsele al joven estudiante Max Jerez haber asistido en vida a su madre la señora Heidi Mesa al igual que que bueno miren una de las cosas que más recordaba yo aquí en este confinamiento de apenas 15 días enfermo me podía mover podía ir de aquí ir a la cocina regresar a la habitación abrir un poco ahí esa puerta para ventilar tomar baños de sol en medio de toda esta enfermedad en medio de mi soledad recordaba a los presos políticos ya tienen 90 días de estar en una situación terrible donde no saben cuando es día y cuando es noche donde no saben absolutamente nada imagínense si yo con 15 con 15 días puedo decir que ha sido sumamente terrible esta situación podemos decir de los presos políticos en ese sentido yo voy a pedirle voy a pedirles que afinemos nuestros modelos de organización para salir de la dictadura cuanto antes y en ese sentido me sumo al último llamado que ha hecho Monseñor Silvio Baez lo hizo hoy a la comunidad internacional diciendo que toda esta mileza toda esta crueldad debe cesar en Nicaragua bueno estimados amigos era eso lo que yo quería compartir con ustedes mi agradecimiento eterno a todas las personas que se han preocupado por mi estado de salud mi mensaje en lo que les pueda servir de que si es factible vencer la enfermedad siguiendo con estricto apego las indicaciones del médico pero que lo mejor definitivamente lo mejor es no permitir que la enfermedad llegue y eso significa aislamiento social eso significa buenas prácticas para la salud lavarse constantemente las manos aplicarse el alcohol y el uso de la de la de la de la boquilla del barbijo de la mascarilla les agradezco entonces en las próximas los próximos días podremos estar reintegrándonos a nuestras actividades cotidianas espero que estén bien espero que se cuiden espero que el dolor y el sufrimiento del pueblo de nicaragua nos acrisole y nos haga ver la luz del día muchas gracias estimados amigos que estén bien que estén bien